Estamos en la rueda entre muros que se emplaza en el lugar donde se levantaba la muralla de Aseconia, de Compostela. Las murallas de las ciudades a lo largo de los siglos se derrumban y se vuelven a levantar. Sus lienzos, no podemos decir que sean ni romanos ni medievales, son lienzos que como una piel se ha ido renovando a lo largo del tiempo. Es verdad que lo que permanece es la cimentación. Es muy importante poder excavar hasta el punto más profundo de esa muralla para poder comprobar el origen. En Aseconia, según mi hipótesis, la muralla original es del siglo III, siglo II, igual que las murallas de Lugo, Astorga o Braga. Ese lienzo luego se ha ido levantándose, rehabilitando a lo largo de la historia y hoy permanece el que tenemos detrás de nosotros. Pero la muralla suscribía a la ciudad de Aseconia igual que las otras murallas contemporáneas que encontramos en el noroeste penesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!